Somos de poca palabra, mucho sexo, todo el tiempo lo invertimos En la cama, mucho peso, ese problema No demoro en resolver, más dinero, más poder Y aunque la policía me quiera en cona Tengamos sexo como si no hubiera mañana Nadie sabe que yo, que yo Te ando comiendo desde hace tiempo En la cama, úsame, mátame, sí que importa el reloj, reloj Unos son y nos vamos a diferentes dimensiones Para darte más reposiciones Aquí nadie se dañó porque siempre hablamos claro Y si el que te daña a ti, bebé, ya se van a un disparo No pese estos niveles, tragando con gente de la técnica Y gastando los popoles en los cielos Y nadie sabe que yo, que yo Te ando comiendo desde hace tiempo En la cama, úsame, mátame Si tú quieres, yo le caigo, beba Prendemos un teba Hace tiempo la vi empezamos a follar Soy de pros y no estoy pa' cualquiera Pero tú eres otra hueá Una morena si por aquí no hay Y no sé Entre a tu llama, yo me quiero quedar Y es muy tarde para retroceder Si sigo acá, baby, me consumirás Y aún quiero más Desde que yo te he prohibido No me hice posesivo Tú solo eres mía Solo somos dos No me hice posesivo Y sabe que yo, que yo Te ando comiendo desde hace tiempo No sabe En la cama, úsame, mátame Si que importa el reloj, reloj Unos son y nos vamos a diferentes dimensiones Para darte más reposiciones Aquí no hay ese daño porque siempre hablamos claro Y si el que te daña a ti, bebé, ya se van a un disparo No pese estos niveles Juegando con gente de la técnica Y gastando los popoles en los cieles Y nadie sabe que yo, que yo Te ando comiendo desde hace tiempo En la cama, úsame, mátame Uh Dímelo 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 Dímelo